nosotros somos bueno mi gente que tal saludo para todos los suscriptores viejos y nuevos que tenemos en el canal nosotros la familia recio le vamos a mostrar hoy una de nuestras aventuras y nos los vamos a llevar a todos ustedes con nosotros a compartir vamos a disfrutar de una merienda de una comida riquísima que vamos a visitar en un restaurante dominicano aquí en nueva york brooklyn que se llama el gran mar de plata ya muchos de ustedes no han vistos aquí pero para lo que son nuevos hoy lo vamos a traer con nosotros a comer mucha comida buena y a escuchar música buena y a darnos unos traguitos de limonada ya somos más de mil, ya somos más de mil, nos vemos ahora mismo en breve mi gente, ya te saben, cuídense mucho, vamos allá llegamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos la música ven a ver alegría alegría sentados estamos puede ver mi gente todo es algo de la familia recio cuando no tan así de todo lo que se la pasan que estiamos esta es los mil dieciocho, todo el mundo necesita leer cuando no tiene nada que hacer ramai hay ¡Suscríbete al canal! Está comiendo pan, Yadien. Ese pan de aquí es rico. La mejor es limonada de aquí. Todo aquí es bueno, mi gente. Todo aquí es rico. ¡Full! ¡Quitamos, mi gente! Ahí está la mía. Miren, voy a comer una langosta llena de camarones. Amanda tiene un churrasco con tostones. Yo lo tengo con vegetales. Fausto tiene el churrasco con su camarones. Bueno, este es mi plato preferido. El plato preferido mío. Churrasco con camarones. Me gusta comérmelo donde quiera que voy. Churrasco, 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 churrasco. Aquí es donde lo hacen más mejor. Le vamos a hacer una canción con el churrasco, 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 churrasco. Y ahí está Melvin. Melvin, ¿qué tú pediste, Melvin? Este es cebollado con tostones. Viste cebollado, guau. Te fuiste diferente hoy. Quiero aprovechar este momento. Y decirle algo. Como yo siempre le digo a todos. ¿Todo el que busque? Todo el que pueda. Todo el que pueda hacer estas cosas, mi gente. No duden a hacerlo. Lo hagan, lo disfruten, con usted, con su familia, con sus seres queridos. Que eso es lo mejor. Y ahora mismo vamos a... Voy a hacer un brindis con ustedes. Con los nuevos y con los viejos. Ahí me voy a dar un... Un chat de churrasco. Un chat de un capasco. Saludos para todos ustedes ahí en el país que se encuentren. Y muchas bendiciones de parte de nosotros, la familia Rizzo. Saludos. La familia Rizzo. La motivo. ¡Esto es lo que haga hacer liste! ¡Esto es lo que haga hacer liste! ¡Esto es lo que haga hacer liste! ¡Así es! ¡Concío! Y miren, nos encontramos con el carro de un artista que se llama C9. Si ustedes saben, ponganlo en los comentarios. Pero miren, aquí está su carro. Y nosotros nos paramos aquí en un restaurante que se llama Junior's Cheesecake. Y ya ustedes saben, vamos a comprar. Esta es la última parada. Y miren, ya tiene sueño. Vamos a entrar. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver si encontramos el famoso C9. Miren, aquí tienen cosas de comer. Miren por aquí. Ahora vinimos, 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 vinimos ahora a hacer una parada para comer algo dulce. Y para pasar a comer algo dulce y a la misma vez, algo más delicioso aparte de la cena. Ya para... Dormir. 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 Y puertorriqueño. Es el que se pintan los cabellos de colores, ya ustedes saben. Esperamos que les guste el video de hoy. Nosotros somos la familia Recio. Y de todo corazón, ya ustedes saben, cuídense mucho. La policía viene por ahí. Jacqueline tiene miedo, está de lejos. Ahora no se sabe. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.